FAT MATERIA Consciente Estado Me acompaña una bandada de cuervos, olor a muerte Soy un hijo de la sombra de vicio y la mala suerte La tentación destriba tu martirio, la venganza sin motivo La boca del lobo, el morbo por el evo a guarda limbo Díderes descabezados, bullying from Columbine Disparo enajenado, franco tirador en el tejado FAT MATERIA, Consciente Estado Cadáveres en llamas, almas a las armas, a las alas A las balas, rafacas, esquinas, salta, la metralla Gritos de venganza contra máscaras de gas Estigmas, paradogmas, bajo cielo que contemplas Para tiempos de tormenta cuando estallan las relletas Son las puertas del de Tartaro abiertas Almas ciegas y siniestras que andan detrás de las masas Para haceros callar, para haceros callar Gestión del fuego con discordia, mártires de esta historia Fobia abriendo paso a cada verso en la memoria Son ya mil temores que arrebatarán la gloria Escoria, haciendo el mal al universo Odia los errores, se desata en joria Siente el fuego con discordia, mártires de esta historia Fobia abriendo paso a cada verso en la memoria Lo ha robado a ver mi bus, lo ha puesto a cara y cruz La vida y la muerte en las manos de Belzebú Cuerpos secos, excrementos, tumbas y galeones Rodeados de gusanos, escorpiones y sentimientos Ondas expansivas, esta lengua macabra Tres mentes abrasivas, genocidio con magma Son gases nocivos, óxidos corrosivos Cosiente estado y faz materia, significado de especulativo Ram, metal, track, secta, fat infecta Mal inserta, llena desgarradora Putrefacción de la carne, de tu alma se alimenta Vigilación extrema, caos que nos rodea Iluminatis nos gobiernan Sombras en la niebla, mentes aletargadas Un pueblo en pie de guerra Se paraliza todo, principio del éxodo Cuestión del fuego con discordia Mártires de esta historia Fobia abriendo paso a cada verso en la memoria Son ya mil temores que arrebatarán la gloria Escoria, haciendo el mal al universo Odia los errores, se desata euforia Cuestión del fuego con discordia Mártires de esta historia Fobia abriendo paso a cada verso en la memoria Mártires de esta historia